Solo en la circunscripción de Linares, los candidatos que se presentan a esta elección del 19 de noviembre son 33 Cores, 24 diputados, 28 senadores y 8 para Presidente de la República. Cifra bastante abultada y que conlleva una competencia feroz entre ellos por ganar votos, lo que de paso puede llevarlos a plantear ideas que podrían no ser realizables una vez electos, porque simplemente la función encomendada no es esa. Por lo que la duda es, ¿cuál es la real función de un Core? Por lo tanto, Ricardo Latrach intenta despejarla. Sin caer en la demagogia y en el populismo, que yo lo he escuchado bastante, he recorrido todo el Mable Sur, he escuchado también los demás candidatos y no quiero denostarnos ni decir que denostar es lo correcto, pero me gustaría que el discurso fuera real, como te lo dice, poder, en el caso de consejeros regionales, amplificar nuestro mensaje en relación a lo que realmente el consejero regional puede hacer. El consejero regional tiene la esencial función, hay otras más, de asignar los recursos hacia los diferentes proyectos, planes y programas que presentan tanto los municipios como instituciones privadas en fines de lucro. Pero es inevitable que quizás un candidato primerizo, o que no conozca el real alcance de las funciones para la cual postula, en el afán de ganar adeptos, plantea ideas que están lejos de sus eventuales futuras capacidades. He escuchado consejeros regionales que están haciendo casi leyes, están combatiendo la delincuencia. Yo creo que sí se pueden postular proyectos de seguridad ciudadana y otros tipos de proyectos que van en esa dirección, pero realmente decir que se van a hacer cosas que la ley no nos permite, yo creo que están muy equivocados. Hay que ser serios. Hoy día se ha perdido la confianza en los políticos, se ha perdido la confianza en la política, en la alta política, en la buena política, en la que yo creo, en aquella que los radicales practicamos. Siento que no ayuda mucho el hecho de que estemos permanentemente haciendo este tipo de ofertones. Es por eso que el candidato habla de cuatro puntos básicos para apuntar a un mejor desarrollo de las provincias al sur del Maule. En caso personal de llegar al Consejo Regional, voy a hacer el compromiso, y lo estoy transmitiendo en cada uno de los lugares que voy, en que vamos a financiar, apoyar fuertemente aquellos ejes de desarrollo, como lo digo en mi eslogan, que van a cambiar la cara del Maule Sur, que son los servicios, la nueva agricultura que explicaba días atrás que lo que era, y el turismo. Si nos enfocamos en aplicar el financiamiento a este tipo de actividad económica, yo te aseguro que en un par de años la cara del Maule Sur va a cambiar. Sin embargo, es recurrente por parte de los candidatos del Maule Sur hablar de la falta de apoyo hacia esta zona, pero esto es responsabilidad de las autoridades regionales o de quienes gobiernan y representan a las dos provincias y once comunas del Maule Sur. Yo creo que se han empleado en cosas que son necesarias, pero siempre uno tiene que tener una mirada a largo plazo, en el sentido de ir potenciando aquellas cosas que en definitiva nos van a provocar un desarrollo más sustentable. Hoy día se habla mucho de desempleo, se habla mucho de la precariedad del empleo, de los bajos salarios. Eso no va a cambiar si nosotros no hacemos política o no tenemos políticas de largo plazo, con una mirada de desarrollo sustentable. Eso hoy día creo que no ha existido. Han habido muchos parches, se han tratado de dar soluciones a problemas puntuales, pero la mirada estratégica desde el punto de vista regional creo que no ha existido o por lo menos ha sido un poco mezquina. Las cifras del presupuesto regional indican que por años el Maule Norte ha resultado favorecido en comparación al Maule Sur. Pero la causa de esto se debe a consejeros que no han logrado defender los intereses de las provincias de Linales y Cauquienes. Pues posiblemente porque no creo que los alcaldes, no creo que las autoridades del Maule Sur sean tan incompetentes que no puedan presentar proyectos, o que las organizaciones comunitarias no tengan la posibilidad de presentar proyectos. Y si se han presentado las municipalidades, como creo que así ha sido, como también las instituciones privadas sin fines de lucro, quiere decir que algo está pasando. Y es ahí donde quiero estar, es ahí donde quiero manifestar mi desagrado, coordinar a los consejeros del Maule Sur, son ocho comparado con los doce que son del Maule Norte, y poder tener una mirada común, una mirada común para exigir realmente golpear la mesa de buena manera para que los recursos sean asignados en forma más equitativa, más igualitaria para nuestra zona. La Trach es uno de los 33 postulantes de la región del Maule que espera llegar a defender los intereses de la provincia de Linales en el Consejo Regional. Ese que en definitiva es el dueño de la billetera fiscal en la región.